¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os traigo otro trucazo para ahorraros tiempo y conseguir a Spiritom lo más rápido posible. No va a ser tan rápido como el de ayer, que el de ayer fue de un minuto, o sea, es que tardáis nada en conseguir a FIBAs, por cierto, si no lo habéis visto, pues lo podéis ver aquí. Y este va a ser rápido, pero no tan rápido. ¿Qué vamos a hacer? Os voy a decir dónde salen todos y cada uno de los NPCs con los que hay que hablar para conseguir a Spiritom, básicamente. No os voy a ahorrar el camino hasta hablar con ellos, eso es imposible, pero bueno, por lo menos os digo dónde están exactamente para que no perdáis el tiempo buscando ahí, no, este túnel, por aquí he ido, por aquí no. Lo vais a tener, vamos, estudiadísimo. Lo primero, chicos, lo primero es ponerme los cascos, como siempre, y lo que tenéis que hacer lo primero es conseguir la Piedra Espíritu, ¿vale? Os voy a explicar cómo conseguir primero desbloquear a FIBAs, desbloquear a Spiritom, y después ya pues empezar a hablar con los NPCs. Lo primero, ir a la ruta 208 y hablar con este NPC que está aquí escondidillo, que puede pasar desapercibido, y os dará la Piedra Espíritu. Es posible que la hayáis conseguido en el subsuelo, ¿vale? Porque también hay un porcentaje pequeño de aparición en el subsuelo. Pero bueno, este tío os la regala, pues no le hagáis el feo, hermanos. No le hagáis el feo. Después de eso, chicos, tenemos que irnos a Pueblo, Sosiego y hacia el sur. Bueno, también podéis ir desde Ciudad Canal hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. Bueno, me entendéis. Venís a la ruta 209. Pueblo, Sosiego para abajo, o Ciudad Corazón para la derecha, lo que queráis. Y venís hasta aquí. Aquí podréis colocar esa Piedra Espíritu. Una vez la hayáis colocado, ya podéis empezar a hablar con los NPCs. No antes. Si habéis hablado antes, no cuentan, ¿vale? Esto es importante. Porque puede que hayáis jugado ya, y os hayáis encontrado con algún NPC. Ese NPC no va a contar hasta que no hayáis puesto esta Piedra Espíritu. Y ahora os diréis, pues ahora tengo que recorrerme todo el subsuelo para encontrar los NPCs. Tranquilo, hermano, tranquilo, que te voy a enseñar dónde están todos y cada uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una página web cortesía de Pokémon Alpha X y Z, que es una web que es maravillosa, y han subido un artículo explicando con una imagen dónde están todas esas zonas. Os la voy a enseñar en 3, 2, 1... ¡Bum! Aquí tenéis el mapa completo, compañeros, de todo el subsuelo con las zonas bien marcaditas de dónde aparece cada NPC. Aquí los tenéis a todos. Decir que no solo tenéis que hablar con NPCs, también podéis hablar con personas que estén jugando online, ¿de acuerdo? Esas también cuentan. Porque si os fijáis, algunas de estas zonas no están accesibles hasta el postgame. Pero bueno, si no tienes internet, hermano, siento decirte que tendrás que esperar al postgame. Pero ahora mismo te voy a explicar cómo acceder a cada zona, que además de venirte bien para conseguir hablar con estos NPCs y conseguir a Spiritomb, también te va a venir bien para conseguir Pokémon nuevos porque solo aparecen en esas zonas. Por algo está dividido en zonas, hermano. A ver, la primera zona, que es la zona, vamos a decir, la principal, ¿no? La que es la más grande, es accesible casi desde todo Sino, ¿vale? Y seguramente es ahí donde más tiempo has pasado haciendo el kit de explorador. De hecho, según sales de la casa a la que te lo dan, si bajas ahí, estás en la zona principal, ¿vale? Todo eso es bastante grande y se entiende. Ahí hay un total de 10 personas diferentes, que eso está muy bien. Tienes un montón para ir sumando ahí para ese espíritu. La zona del centro, que diréis, ¿cuál es el centro de Sino? Pues eso es Pueblo Kaelestis, que realmente no es el centro, pero en lo que hay es en Pueblo... ¿Kaelestis se dice, no? Sí, Kaelestis. En Kaelestis, según te metes ahí, caes en esa zona y tal. Ahí está Luana. Muy bien, Luana. En la zona superior izquierda, esa es solo accesible una vez tienes la sexta medalla y tienes que ir a Ciudad Punta Neva. Quiero recordar qué era el nombre. Bien, Echo, te acuerdas, perfecto. Y ahí hay un total de 5 personas, que bueno, pues muy majas ellas. Y eso, pues hasta que no tienes la sexta medalla, pues imposible. Luego, la zona superior derecha. La zona superior derecha es del postgame, lamentablemente. Ese postgame, pues, es solo accesible cuando tienes la zona de combate, la Pokédex nacional, todo ese jaleíto. Ahí tenéis que llegar y hay un total de 7 NPCs. Que cuidado, ¿eh? 7 son bastantes porque en total hay 35 en todo el mapa. Por tanto, sin esos 7 es imposible llegar a esos 32 necesarios para Spiritomb. Así que es lo que hay. La zona de abajo a la izquierda es muy fácil. Tienes que ir a tu pueblo natal, a Pueblo Javerde. Creo que desde Ciudad Canal también se puede. Así que es bastante accesible. Ahí hay un total de también 7 NPCs. Y la de abajo a la derecha, que es más pequeñita, esa es solo accesible desde Ciudad Marina. ¿De acuerdo? Es decir, tenéis un mapa enorme, muchas zonas a las que ir y muchos si no que recorrer. ¿Tardaréis? Tardaréis. Pero, y lo bien que os ha venido esta guía que no os podéis ni quejar, hermanos. Así que nada más, compañeros. Espero que os haya servido esta increíble guía. Ya sé que no es tan rápida como la de ayer de FIBAs, pero, eh, os he puesto el trabajo fácil, ¿vale? No he visto ninguna otra guía que os diga exactamente dónde está cada NPC y eso se agradece, compañeros. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un super like y suscribiros, que siempre os estoy dando unas increíbles trucos, consejos y glitches. Y no se suscriben ni la mitad de la gente que me ve, hermanos. Y no le doy yo el botón de suscribirse y al botón de like ahí a muerte. Nos vemos, chicos. Chao. Chao.